¡Suscríbete al canal! Todo el mundo, una nueva jornada de la Leagues Cup, desde el Driving Stadium en Fort Lauderdale, juega el mejor del mundo, Leo Messi, el gran capitán, el Inter Miami de Gerardo El Tata Martino, que hoy tiene un enfrentamiento entrañable contra su ex equipo, al que hizo campeón, el Atlanta United, con otro campeón del mundo en la cancha, Thiago Almada. Una linda tarde de fútbol, una linda tarde con los colores y los sabores del deporte más popular. Saludos y bienvenidos. Juegos artificiales, vamos, Josef, señoras y señores, en marcha. Juanjo Sánchez Purata. Buen lugar. Pero hay que esperar la jugada hasta el final, viene la pelota y está... No vale, no vale, hay que esperar. Y sí, pero cuando está recontra adelantado, hay que esperar hasta el final, oleador. Dicho siempre, es innecesario, ¿no? Sí, pero bueno. Lennon pasa el once, mete el centro. Qué bueno centro, si no remate la portería. Está costando ahora Busquets, aquí pisa su pelotita Sergio, la presión alta. Parecía una falta, juez, reclamaba Dixon, el toque de Busquets y aquí viene Messi. Y aquí viene Leo y viene el primero, la tiene Messi y está... Gol, 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 gol. Gol de Miami, a los ocho minutos la primera llegada del Inter sobre la portería de Atlanta. Y otra vez el capitán argentino vuelve a celebrarlo con su familia, esta vez no el abrazo, pero sí señalando a sus hijos. Aquí viene Yakumakis, el toque, viene Atlanta, cuidado con Wiley, llega sobre la última línea, muy bien de André. Defensor, eso, y el centro arriba, ah, llegaba Lucho, Abraham, el peruano ya parece... Pero ahí es lo que tiene Miami, la calidad individual, cuidado. Porque aquí viene, la tiene Joseph, sigue Martínez, le pegó, ahí está el fierrazo del venezolano, pasa cerca, muy cerca de la portería de Bucca, que no la pierde Atlanta en tres cuartos de cancha, porque puede ser letal. Una presión alta desmesurada del equipo visitante, Leo, tirado por el ladero, qué buen pase para Taylor, la recepción de Taylor, si pasa el gol de Joseph, sigue Taylor, le pega, ah, va a recoger la Kremaski. Leo, aquí está Messi, la dejan pasar para Busquets, otra vez para Leo, el golpe de cabeza de Lennon. De André Yedlin, todas para Messi, ah, viene Messi, aquí está Taylor, deja algo para Messi, otra vez para la surda, está el remate abajo, a la mano rasante de Brad Gushen. Dixon Arroyo se manda a Messi, cruza la intermediaria, aquí viene el Inter Miami, Joseph Martínez también, sigue Messi, profunda para Taylor, mete el centro... ¡Gol! 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 de Miami si, el como no de izquierda, de derecha que dice Pineda porque me parece debe estar muy preocupado ahora me cuenta porque Messi le pone este guante y el pase, viene la pelota hacia atrás Joseph para Taylor la devolución cremas y la media vuelta que se estrella allí justamente en Abraham y va anestesiada a las manos de Hussein se equivoca, venía llegando Messi tras la lesión de Gregory cremasqui Messi lo saca a bailar a Sánchez Purata, aquí viene Juanjo le tira el brazo muy bien cremasqui el balón para Messi la recepción está hay que esperar le vuelve a hacer el mismo movimiento en la salida ahora Taylor Taylor que toca para Messi levanta la cabeza, pone el pase largo y se mueve queda de 5 clavado Busquets pero tiene mucho movimiento Dixon aquí viene otra vez el equipo de Miami la pelota para cremasqui queda cremasqui este Joseph Martínez por la izquierda Taylor va a enganchar mete el centro Dixon se manda Messi hace la pausa lo tiene Wiley sigue Leo cortaba bien mucho Abraham el rebote da nuevamente para Messi 360 grados mete el centro estaba despejando Lennon tal cual no hay dos partidos iguales aquí la tiene Leo insiste Messi la entrega para Benja cremasqui para Taylor y de pista de André Yedlin ya la ha estado dominando Messi la cucharea pasa ahora Allen cremasqui la tiene el remate y aquí está tampoco achica muy bien el campo hacia atrás el cuadro de Atlanta aquí viene la pelota pero corta perfecto tiene que salir de ayer a Lennon la complicación circulación aquí en justo a Messi justo a Messi la atención para Messi se manda Leo aquí está la asistencia Leo para Taylor está el cuarto está el cuarto y está ahhh go ¡Gol! 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 Tres goles en 58 minutos. Ahí está. ¡Correcto! ¿Viste? Es bárbaro. ¡Ni en una hora! ¡Aquí la tiene Leo! Y es lo que decía el Tasta. Se arranca, juega a los 90, quiere jugar todo. Bueno, no quiero hacer un talk show, pero este Messi, así, yo creo que lo digan. Y Brad Gusan le arranca la etiqueta de gol, esa pelota, y la manda el tiro de esquina, el primero para Miami. Qué jugada, los movimientos, los movimientos de Jorge Martínez que primero le abre. Aquí viene la pelota, engancha y le pega, y está, cuidado, y está a Callender, a Berry, Berry hizo el amague, Berry hizo el remate. Y la reacción del público. Bravo Robinson, que el otro día lo dio todo también en el partido. Prepara otra variante Gonzalo Pineda también después del tiro. Por el costado, ahora, penal, penal, sí señor, penal, aquí hay una sujeción dentro del área, el error, allí en ese agujero, va a sacar la brocha y lo va a expulsar. Viene Almada, Callender, para crecer la figura del arquero, a los 40 minutos ataja el penal, Callender, queda picando la pelota Mosquera y Callender, estupendo.